Lo tuyo con Nicolás duró lo que tenía que durar, ¿no? Y lo de mi papá con la arrastrada de tu mamá, no creo que dure más tiempo. ¡Me quieren matar! ¡Nicolás! ¿Ahora qué le pasa a la nena? ¿Está en peligro otra vez? Sí. Pues decide, Nicolás. ¿Te vas con ella o te quedas conmigo? Según tú, me amas, me adoras, demuéstramelo. ¿Ok? Bueno, a mí me da mucho miedo por ti y también por... Bárbara. ¿Qué? Sí, claro, si ellos nos tienen tan vigilados, deben de saber que... que ella es la persona que tú más quieres en este mundo. Ella pagaría las consecuencias. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Gracias!